Cuando la vi perreando en el party dije Wow, como lo mueve lao a lao Carita de diabla y ojito colorao No sé si en la nota lo que me he comareao O ese perreito que me dejó nocao Es por ahí, es por ahí Es por ahí, es por ahí Es por ahí, es por ahí Ahí, ahí, bebé, ahí Es por ahí, ella me dijo que sí Cuando me baila me la polla ahí Mueve esa nalga mami sexy para mí Ella está bien suelta y va bajando bien ahí Sigue, sigue, sigue así como me gusta me Te pongo a bellaquear Con este tema te vas a poner a decir Fuuu Vino la combi completa pa' que muevan las tetos Está con la fiesta, están todas inquietas Nos fuimos todos para una clan de secreta Nos fuimos todos a una clan de secreta Nos fuimos todos para una clan de secreta Nos fuimos todos a una clan de secreta Cuando la vi perreando en el party dije Wow, como lo mueve lao a lao Carita de diabla y ojito colorao No sé si en la nota lo que me dejó mareao O ese perreito que me dejó nocao Es por ahí, es, es por ahí Es por ahí, es, es por ahí Es por ahí, es, es por ahí Ahí, ahí, bebé, ahí Cuando lo baila sexy lo menea La mami está chula, dura, pura candela Chula como dulce se me puso caramela Se me pone loca, se me pone re bulera No lo baila sexy lo menea La mami está chula, dura, pura candela Chula como dulce se me puso caramela Se me pone loca, se me pone re bulera Es, 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 es por ahí es por ahí ¡Quieren las vaches! ¿Yo tos loco? ¡Algo record! Lo dejo este flowcito Pa' que sigas perreando Solano City, pa' Lito Record GMB Cielo, producción, perro Los reyes de la fiesta, baby